Hola amigos de YouTube estamos aquí con un nuevo video y les quiero explicar, probablemente les acaba de llegar hace 3 minutos, ponerle la notificación de que subí en la parte 2 de Among Us, pero al toque lo borré y ustedes se preguntarán, Franco, ¿por qué lo borraste? La respuesta es muy sencilla, no sé por qué justo en el momento en el que estaba jugando me agarró lag, pero un lag tremendo, no me podía mover bien y todo, pero no me importó, subía el video igual, cuando revisé el video se me escuchaba trabadísimo, pero mal, apenas se me entendía, había partes en las que literalmente ni puso mi audio, yo juraba que hablé en esas partes, igual no me lo puso, Y las pocas veces que se escuchó mi audio, las pocas veces que se escuchó mi audio, se escuchó trabadísimo, escuchaba como, algo así O sea, ustedes pensarán que no importa, pero ustedes porque no lo vieron, fue pésimo el video, o sea, ni se merecen ese video la verdad Pero tranquilos que voy a grabar un nuevo Among Us 2, a lo mejor ahora tengo mejor internet y me salga mejor el Among Us 2 Pero es que ese Among Us 2 que subí fue pésimo, como que el internet se fue para el carajo, tuve más de 700 de pin Y a mí, al principio no me importó, se me movía, tengo un poco trabado el muñeco y ya, pero, debería haber revisado el video antes de subirlo, porque la verdad, fue pésimo el video Pero wey, tranquilos que voy a grabar un nuevo Among Us 2 y probablemente hoy o mañana ya esté subido Bueno, espero que me entiendan Bueno, nada, me despido, chau ¡Suscríbete al canal!